Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí en mi canal Cocinando Rico, bienvenidos. Hoy vamos a preparar unas milanesas de pollo crujientes, deliciosas, que les van a encantar. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Y vamos a ocupar 5 visteces de pollo, 1 taza de harina de trigo, 3 tazas de cereal sin azúcar, yo estoy utilizando de esta marca. También 2 huevos, un poco de ajo en polvo, también un poco de pimienta negra y sal al gusto. Bueno, vamos a ver cómo se prepara. Vamos a empezar sazonando nuestros visteces de pollo. Les vamos a agregar sal, un poco de pimienta negra y un poco de ajo en polvo. Así las vamos a hacer por los dos lados. Ya que sazonamos muy bien el pollo, lo vamos a reservar un poquito nada más. Enseguida vamos a poner los huevos en un plato un poco más extendido para que se nos facilite un poco. Y aquí vamos a batirlos muy bien con la ayuda de un tenedor. Y ya está listo el huevo. También les recomiendo que pongan la harina y el cereal en platos extendidos para que les sea más fácil a la hora de empanizar. Y ahora sí vamos a empezar a hacer nuestras milanesas. Primero vamos a agarrar el pollo y lo vamos a poner en el huevo. Y lo vamos a mojar muy, muy bien. Después lo pasamos por la harina con mucho cuidado. Y también lo vamos a enharinar perfectamente. Ahora lo vamos a volver a regresar al huevo. Y por último lo vamos a pasar por el cereal y ahí lo vamos a cubrir muy, muy bien. Si ustedes quieren lo pueden hacer con pinzas, pero a mí me gusta hacerlo con la mano. Se me hace más fácil. Y así vamos a ir haciendo con todas las milanesas que vayamos a preparar. Ahora en una sartén con suficiente aceite vamos a colocar la primera milanesa. Debemos de ponerlo a fuego medio para que se nos pueda cocinar perfectamente. Esto nos va a tardar dos minutitos por cada lado aproximadamente. Aquí la milanesa ya está lista. Ahora la voy a retirar y la voy a colocar en un plato con una servilleta absorber. Bueno amigos, vamos a ver qué tal nos quedaron. Mmm. Están deliciosas. Crujientes. Riquísimas. Yo de verdad los invito para que las preparen. Consientan a su familia con estas deliciosas milanesas que les van a encantar. Bueno amigos, pues esto fue todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.